Bueno, hemos estado mal, creo que hemos hecho en líneas generales un bastante mal partido. Hemos empezado mal de ritmo, corriendo mal el campo y no lo hemos aprovechado cuando ya han estado mal. Al principio del primer cuarto, al principio del segundo y después a partir de ahí nos han matado nuestros porcentajes. Hemos estado con poca selección en algunos momentos y con muy malos porcentajes, tirando de dos cerca del aro. Hemos estado en la primera parte en un treinta y pico, en la segunda parte hemos acabado con un cuarenta. Tiros libres y muchas pérdidas. En definitiva, no hemos hecho un buen partido. Yo creo que algunos jugadores han visto un poco atenazados por los nervios, por la situación que estamos viviendo. Es un partido importante si conseguíamos sacarlo. Y luego, como no hemos sabido leer bien las situaciones, sobre todo con nuestros exteriores, cuando nos dejan tanto espacio, de jugar un poco más sin balón. Al final, los datos están ahí entre los tres bases menos cinco de valoración, entre todos los exteriores cinco de valoración. Es difícil, ¿no? Hemos estado más o menos bien con los de dentro, pero nos ha costado mucho el hecho de encontrar canastas fáciles, el hecho de situaciones que nos den confianza corriendo, y eso nos ha matado. Luego ellos, en ese momento, está claro que ellos tienen un equipo de calidad. En el momento que algún jugador tiene un testillo, como ha tenido Dani un par de veces, o alguno más de calidad, pues se han disparado un poco al marcador y han estado bastante cómodos, la verdad, en el último cuarto. ¿Preguntas, por favor? ¿Y te quedabas con un cárcel un poco más nervioso? Bueno, la verdad es que sí, quizás sí. Yo creo que ha sido más de mérito nuestro, quizá. Aunque hemos empezado bien en el partido, nos hemos, sin estar bien, nos hemos puesto arriba, que eso les podía crear un poco de ansiedad, pero les hemos dado, yo creo, vida con nuestros propios errores, con balones perdidos muy tontamente, con situaciones cerca de canastas falladas, les hemos dejado anotar dos o tres canastas fáciles en esos momentos en que ellos podían tener dudas, y eso, al final, les ha dado la confianza como para tirar para adelante, ¿no? Encima a nosotros nos costaba mucho, nos costaba muchísimo anotar, y ha llegado un momento en que ellos, sin hacer demasiado, se han encontrado ocho o nueve puntos arriba, y a partir de ahí han vivido más cómodos, ¿no? ¿Crees que estaréis para pelear fuera del play-out? Espero que sí, claro. Yo soy el primero que tengo que creer que sí. Hasta ahora las cosas las hemos hecho más o menos bien, porque estamos fuera y tenemos ventaja con Huesca y tenemos el Average, pero es evidente que fuera de casa bajamos mucho el nivel, ¿no? Ha sido algo bastante, bastante repetitivo de toda la temporada, nos cuesta mucho jugar bien fuera de casa, como hacemos en casa, y bueno, ahora nos quedan dos partidos para solucionarlo. Yo confío en que el equipo aprenda otra vez, ¿no? Son jugadores muy jóvenes la mayoría, algunos, muchos debutan en la liga, que aprendan de todas estas situaciones y que los partidos que realmente ahora nos tocan sacar no seamos capaces de hacerlo. ¿Cómo estás listo? avoastro 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 ono eso Gracias.